Nuestro siguiente parado es aquí en una ciudad, nos dieron una cabaña, vamos a quedar aquí unos días creo, unas noches Es una casita definitivamente, tiene su gas, tiene todo, el calentón, está hecha de puras tablas, con clavos, no lo tienen sellado aquí La base está concreta, afuera tiene una luz, ya tienen las luces navideñas, acá hay más, aquí en este lado Aquí está nuestro avión, este sería Puedes respirar la naturaleza Tiene una ventana de plástico, vamos a ver adentro Ahí sería su cocina Su refri, refriador, microondas, zinc y su estufa, un teléfono para llamar Sí tiene línea, tiene todo Vamos a ir para las habitaciones Aquí tiene el cinto, aquí tiene el cinto, el baño Adentro acá Y aquí tiene dos camas para dormir Está bien chiquita, bien bonita Un arreglado bien limpio Estas son cosas del canará Y aquí al otro lado hay otra cama Son tres camas, tiene la sala, tiene una tele pequeña Esta sería, vamos a descansar hoy Y veremos mañana que nos trae el día de mañana Está muy frío Está como unos 30 creo, donde fue yo Aquí es nuestra próxima parada, ya llegamos Aquí hay una casa de aquí, ya que ya está la cabaña Ya son personas que rentan cabañas Vamos a quedar con una familia creo A las sillas por acá Está bonito por acá Lo de arriba está bonito en la teja madera Aquí vamos a dormir aquí, pasar la noche Para seguir nuestro caminar Creo que ya sería el último acá Nos vamos para Grand Rapids mañana Aquí visitamos donde no No hay buena Bueno, bueno ahorita Ya es tiempo de irnos al baño ¿Qué tal baño aquí? Mira Este es el baño, mira Estilo Guatemala Aquí estamos descansando ya Nos dijeron que si encontraríamos elotes Que podríamos asar elotes a masa en la noche Pero no sabemos si hay elotes Todavía o ya está seco, dijeron Vamos a buscarlo No, ya no hay No tuvimos la oportunidad de mirar un elote Aquí ya los comieron los mapaches de la noche No sé qué animal hay en Canadá Que come elotes No sabemos No sabemos qué son Si son mapaches o si son ardillas o pájaros Quién sabe Ya no hay elotes O sea, no hay que regresar Aquí va a ser nuestra noche muchachos Vamos a quedarnos aquí Ah, es como un farm Pero producen como Frijoles Milpa Pero ya no Ya no hay este Ya no hay elotes También producen pumpkin La gente viene a traer pumpkin Y también rentan esa Es lo que vamos a quedarnos aquí Hay unos chivos de este lado Hay una casita bien chiquita Es como una familia Que viven acá Si hubiéramos venido a Canadá Diez años atrás Nos hubiéramos quedado aquí En este hotelito Miren, una casita Tiene todo Tiene todo Pero ya la cambiaron Con esta que está allá Esta ya es un poquito más grande Esta Esta sería donde Quedaríamos Nos hubiéramos quedado Hace diez años atrás Tiene la mesa La cama Este ya nomás lo tienen Como para Para saber cómo era El hotel hace diez años Miren Aquí vivieron Esta es la cocina Calentaban sus cositas acá Miren Este día El calentón Este sería Bueno Ya casi al ratito Vamos a descansar Porque ya son A las Seis de la tarde Y ya Esta sería la casita Está muy bonita Imagínate vivir acá Que nadie te molesta Que nadie te diga Que quiero trabajar Que irías Nomás a cazar Para sobrevivir Esos pájaros Está bonita O que ya mañana Tienes que matar A aquel que ande caminando Y para comer carne Mira Muchacho ¿Cómo estás? Está bonita Tus orejas ¿Y? No ¿Quieres un mensaje? Me gustan tus cuernos Están escándalos A los cuernos ¿Quieres un mensaje? ¿Tienes? ¿Qué ojos? No Me gustan tus orejas También Están bonitas Tus orejas Están bonitos ¿Me los prestas Para hacer un caldo? ¿Ah? No Ah Yo quiero comer Tus orejas No No quieres No más quieres Un mensaje ¿Verdad? He hecho un sueño He hecho un sueño Apareces a alguien Que conozco Que le guste Que lo rascan ¿A tú también ¿Quieres una? ¿Quieres una? No Ya estoy durmiendo Ok muchachos Nos vemos mañana temprano